Hola que tal a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la Mente, mi nombre es Gabriel Blanco y el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos para poder inspirar a millones de personas en el mundo. Hoy te voy a hablar al respecto de cómo salir de la crisis financiera, un tema que es de interés para todo el mundo, cómo salir de la crisis financiera, déjame tu comentario debajo si a ti te interesa esto, sobre todo ahora que hay tantos problemas en el mundo financiero y como ya te decía hace un rato, no nos importan tanto los problemas del mundo financiero, pero si nuestros problemas financieros, no nos importa tanto la crisis financiera mundial, pero si nuestra propia crisis financiera. Como siempre te invito, saludos a todos los que ya están conectando, a que compartas, a que interactúes, a que te notifiques aquí en la campanita para que te avise cuando empecemos a transmitir todos los días y a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros videos extras. Perfecto, hablemos sobre cómo salir de la crisis financiera y déjame tus comentarios si alguna vez has tenido crisis financiera, tienes crisis financiera o quieres tener abundancia financiera que es lo contrario. Gracias chicos por compartir, sigan compartiendo para que lleguemos a más personas. Aprendamos entonces, en algún momento la mayoría de los empresarios y personas individuales experimenta una recesión dañina o un evento imprevisto. ¿A qué me refiero con esto? En algún momento somos hiper optimistas o super optimistas. ¿Qué quiere decir? Cuando todo va bien, cuando es tiempo de vacas gordas como le llaman, solemos viajar, vacacionar, perder el tiempo, disfrutar la vida entre comillas, porque algunos le denominan disfrutar la vida sólo al hecho de hacer actividades improductivas. Sólo eso es disfrutar la vida para muchos. Entonces, algunos suelen disfrutar la vida exclusivamente con actividades improductivas en todo, todo ese tiempo, mientras les está llegando dinero a su bolsa, mientras tienen un buen puesto, mientras tienen un buen empleo, mientras tienen supuestamente pocos gastos, empiezan a tener un super optimismo, un hiper optimismo financiero, a decir, seguro me va a alcanzar, yo la paso que el otro mes algo me sale, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa naturaleza optimista de los empresarios y las personas individuales es lo que te puede llevar a ser demasiado confiado y te metes en problemas cuando todo va bien. Y sucede que a veces no todo va bien. Y cuando llega ese momento, ves las cosas negras y no sabes qué hacer. Estás en crisis financiera. Y uno de los grandes problemas es que los empresarios o las personas individuales se niegan a contratar expertos, a desarrollar habilidades, a trabajar más duro, incluso a reducirse, fíjate, voy a decir algo muy importante, a reducirse temporalmente de estrato social. ¡Wow! ¡Qué peligrosa frase acabo de mencionar para muchos! A reducirse temporalmente de estrato social. ¿Por qué? Porque si tú estás en crisis financiera, significa que te comportaste como una persona de estrato social superior en cuanto a tus gastos, pero como una persona de estrato social inferior en cuanto a tu intelecto financiero. Lo voy a repetir porque es precisamente fundamental si quieres salir de la crisis. Si tú estás en crisis, es porque en algún momento te comportaste de una manera de estrato social superior en cuanto a tus gastos, en cuanto a pasar la tarjeta, pero te comportaste de una manera de estrato social inferior en cuanto a tu inteligencia financiera. Entonces, ahora te va a tocar estar en un estrato social inferior porque estás en crisis financiera. La única manera de subir de estratos sociales es hacer lo contrario, es acumular todo el dinero posible para luego invertirlo de manera inteligente en negocios y así vas creciendo. Porque si tú ganas 5 mil dólares y gastas 5 mil, toda la vida vas a permanecer en ese estrato social. Toda la vida vas a permanecer ahí y cuando hay problemas, cuando las cosas se ponen más caras, cuando pierdes tu negocio, cuando pierdes tu empleo, ¡pum! No sigues en el mismo estrato social. Bajas. ¿Por qué? Porque no supiste ser inteligente financieramente. Bueno, ¿qué se tiene que hacer? Vamos a hablar algunas cosas importantísimas al respecto de salir de la crisis financiera. Ya estoy en crisis, ya sé que me lo gasté todo, ya sé que disfruté la vida, en cosas improductivas, en cosas tontas que no me hacían crecer. Ya sé que desperdicé mi vida. ¿Qué hago entonces? Porque no se trata de decir ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Se trata de ver qué se hace para estar bien, para estar mejor, para avanzar, para ir hacia adelante. Bueno, abundan estas historias, ¿no? de dueños de negocios que perdieron sus fortunas por apostar a la supervivencia, de disfrutar la vida, o arriesgarse cuando debieron tirar la toalla, o andar paseando en vez de ponerse a trabajar. Aquí dicen ventas, 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 claro. Ese es uno de los grandes trucos. Y estás tentado a pensar, ¿para qué necesito? Si estoy hasta la cima del mundo. Eso es lo que pasa cuando estás en tiempo de abundancia, ¿no? Cuando tienes buen sueldo, o buen negocio, están llegando los clientes. Ángel dice, sell, sell, sell. Aprender a vender para generar ingresos rápidos. ¡Wow! Sí que han aprendido, chicos. Felicitaciones. Les voy a dar muchos más consejos que ese, pero por supuesto es el primero. Toda persona que no tiene dinero, aprenda a vender y va a tener dinero. Es la manera de salir de los problemas financieros. Entonces, fíjate, tú estás en la cima del mundo. Sientes que nadie te puede derrotar. De hecho, si alguien conoce mi historia personal, sabrán que después de haber vendido un millón de dólares en dos años, dos años después, tenía un dólar en la bolsa, y mis cuentas en Estados Unidos, Panamá y Belice bloqueadas totalmente. Pocas, pocas podría decir, nadie sabe eso. Lo he dicho en los videos, pero nadie sabe eso. Ni las personas súper cercanas a mí saben que llegué a ese punto en el que tenía un dólar en la bolsa y todas las cuentas bloqueadas. En ceros. En menos. En rojos. ¿Sí? Después de haber tenido un millón de dólares en la bolsa. Y luego de eso, reconstruir todo para poder hoy en día tener 10 veces más resultados. ¿Sí? Con una organización, con un negocio mucho más sólido, con una proyección de crecimiento mucho más rápido, con seis empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que eso, hablemos de cómo salir entonces de una crisis financiera, de un mal manejo de la economía personal. Porque no importa qué tan buenos o qué tan inteligentes, se crean los individuos que son, te lo digo una vez más por experiencia personal, no importa qué tan inteligente te creas, 50% de tus decisiones van a ser malas decisiones. Gracias, chicos, por compartir. Sigan compartiendo. Les vamos a dar premios a los que compartan. Déjenme saber qué les gustaría recibir a cambio. Premios gratis a la gente que comparta. No importa entonces, si tú crees que eres el genio número uno del mundo, si tú crees que solo puedes contra todo el universo, la mitad de las decisiones que vas a tomar van a ser incorrectas. ¿Sí? Y como decía Warren Buffett, si tú hoy en día gastas tu dinero en cosas que no necesitas, después vas a tener que vender cosas que sí necesitas para comprar, para sobrevivir. ¿Sí? Si tú gastas tu dinero en cosas que son perder el tiempo, en el futuro, vas a tener que vender cosas que sí son importantes, simplemente para sobrevivir. Acuérdate, si tú ves a las demás personas hacia abajo, después te va a tocar verlos hacia arriba. Así que esto es importantísimo. ¿Qué más te puedo decir? Vamos directamente con los tips al respecto de cómo ser muchísimo más inteligentes financieramente y cómo salir de la crisis. Primero, para reducir la exposición de su compañía, aquí están hablando de empresas, pero hablemos lo mismo en términos de una persona individual, o sea, tus finanzas personales, para reducir la exposición de una compañía ante eventos imprevistos, maximiza la diversidad de su base de clientes y tenga como objetivo modelos de negocio de pagos recorrentes y no proyectos únicos. ¿Qué significa? Primero, lo que ya dijeron ustedes, vender, 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 vender muchísimo más de lo que están acostumbrados a vender. Muchísimos dejan de pagar publicidad, dejan de contratar empleados, se hacen pequeños, si tienen tres locales cierran dos y se quedan con uno, si tienen diez locales cierran nueve y se quedan con uno, cuando deberían estar haciendo lo contrario, totalmente comprometidos a crecer e incrementar las ventas de sus productos, a hacer más publicidad, a hacer que sus negocios crezcan, a conseguir más clientes dentro de muchas otras cosas. La razón por la cual muchísimos negocios se van a la quiebra es porque sus dueños están ocupados en mil cosas, menos en hacerlo crecer, menos en conseguir clientes. Y se ocupan en que la sala esté muy bonita, en que el lobby esté increíble, en que su gente esté contenta, en todo, menos en conseguir clientes. ¿Sí? Y acuérdate que un negocio, por supuesto que atiende personas, por supuesto que debe tener contenta al mundo, por supuesto que debe hacer mil cosas esotéricas, pero principalmente lo que debe hacer es una máquina de consecución de clientes y satisfacción de clientes. Eso es un negocio. Es una máquina de consecución de clientes y satisfacción de clientes. Quiere decir, conseguimos ventas y hacemos que las personas que compraron estén satisfechas y no vamos a tener ningún problema. Pero muchísimas veces, pero lo que pasa es que la oficina está muy fea. Entonces tenemos que invertir 5 mil dólares en que la oficina esté más bonita. ¿Qué tiene que ver eso con que tu negocio crezca? ¿Sí? De hecho, uno de mis mentores favoritos, Félix Dennis, dice, yo trabajé durante 15 años en la bodega y mis empleados tenían un lugar para trabajar mejor que el mío y yo ganaba menos que mis empleados y hoy en día es, no es billonario, pero tiene 700 millones. No, de hecho, yo creo que ya no está vivo, pero tenía 700 millones cuando falleció. Quiero poner una iglesia, dice, ¿qué consejo me darías para que triunfe? Tienes que desarrollar confianza en ti, tener un modelo claro para exponer tus conceptos doctrinales y promover con mucha fuerza. Es la misma empresa que cualquier otra. Promover con mucha fuerza, tener confianza, tener claros cuáles son tus productos. ¿Sí? Seamos honestos, todo negocio, incluso un matrimonio, todo es un negocio, ¿no? Entonces imagina, la música, dice, no, es que yo es por arte, es un negocio. Entonces debemos tener claro cuál es nuestra propuesta única, tener mucha confianza al hacer nuestro pitch de ventas, conocer nuestros productos y promover con muchísima fuerza. Eso es el gran secreto de los negocios. Y cuando tengas más empleados, más empleados, más empleados, más empleados, lo que tienes que hacer es saber administrar a los empleados y que ellos te duplican a ti. La idea de los empleados es que duplican al dueño. El gran problema cuando el dueño se frustra porque no tiene empleados o una empresa se va para abajo por culpa de los empleados es porque los empleados no están duplicando al dueño. ¿Sí? Están haciendo otra cosa, están perdiendo tiempo y no venden como vende el dueño y no sirven al cliente como sirve al cliente el dueño y no desarrollan estrategias de comercialización y promueven con la intensidad que promueve el dueño. Entonces la empresa va perdiendo efectividad. Pero bueno, ¿qué más? Sigamos hablando de finanzas personales. Apartar un poco de dinero, definitivamente, de manera segura, guardado, ya sea en efectivo o incluso en oro, puede ser tu mejor inversión. Tener dinero en el banco, tener dinero en la bolsa, es lo que hace que pongas la cabeza con confianza, con paz, en la almohada todas las noches. Tener dinero en la bolsa es lo que hace que pongas tu cabeza en paz todas las noches. ¿Sí? Así que cuando... Mira esto, cuando los tiempos se ponen difíciles, busca un ejecutivo de finanzas estricto. ¿Cuál es el ejecutivo, el mejor ejecutivo de finanzas personales que existe? Tú mismo, tú misma. Estricto. Debes ser estricto en cuanto al manejo de tus finanzas si estás en crisis financiera. Hay personas que dicen estoy en crisis financiera, ahora ya no me voy a poder comprar zapatos de marca, ¡qué triste! ¿Sí? Estoy en crisis financiera, ahora ya no voy a poder ir a restaurantes de lujo, ¡qué triste! Pues sí, precisamente, precisamente, por eso es que caíste en crisis financiera y por eso es que no vas a salir hasta que no cambies de opinión, hasta que no cambies de hábitos financieros. ¿Sí? Diversifica tus bienes, dice, en especial después de recibir un pago jugoso como una venta o una IPO, una oferta pública de venta. ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir? Esto es en ámbito empresarial. Diversifica tus bienes cuando hiciste un pago jugoso, una venta o un IPO. Como un emprendedor individual, lo que tienes que memorizarte es cuando recibas dinero no te lo gastes, más bien inviértelo. Eso quiere decir diversifica tus bienes. Muchísimos recibimos 5 mil dólares, 10 mil, 50 mil, 100 mil dólares, una herencia y lo primero que hacemos es a dónde lo voy a repartir y no se trata de dónde lo voy a repartir, se trata de cómo lo voy a conservar, cómo lo voy a guardar para poder invertirlo en que crezca mi negocio. Gracias chicos por compartir la transmisión. Entonces fíjense, importantísimo lo que les estoy diciendo. Cuando tú recibas, primero aprende a vender, después de eso apriétense el cinturón como dicen. Aprende a vender para ganar más. Apretense el cinturón para poder invertir. Y cuando, después de desarrollar habilidades y trabajar ordenadamente, seguramente vas a recibir un buen flujo de dinero. ¿Sí? Digamos, te voy a contar una pequeña historia. Estás en crisis financiera. Después de eso, dices, ya toqué fondo, tengo un montón de deudas, no sé qué hacer con mi vida. Después de eso, empiezas a trabajar en orden y disciplina y al poco tiempo resulta que empiezas a tener ventas, empiezas a tener resultados y empiezas a recibir buenas cantidades de dinero. ¿Qué hace muchos? Vuelven otra vez a la vida igual que siempre y al poco tiempo tienen otra vez los mismos problemas financieros y se la pasan en un círculo, en un círculo, en un círculo. ¿Y sabes qué sucede? Su estrato socioeconómico, que ya lo hablamos, se mantiene toda su vida o baja. Y los seres humanos aspiran a más, pero actúan como si quisieran quedarse en la misma posición. Los seres humanos aspiran a más, pero actúan como si quisieran quedarse en la misma posición. Los seres humanos quieren ganar, pero actúan como si quisieran perder. Los seres humanos quieren triunfar, pero actúan como si quisieran fracasar. Entonces, lo que debes hacer es ser congruente con ese pensamiento. ¿Quieres ser libre financieramente? Entonces se trata de ahorrar e invertir dinero. ¿Quieres ser pobre financieramente? Entonces se trata de gastar. Si tú dices quiero ser pobre y te la pasas viajando, comprando de todo, entonces estás totalmente en la línea correcta. Vas derechito a ser pobre. Derechito a ser pobre. Cuando haces, cuando tienes estos hábitos. Entonces muchísimas veces queremos ser millonarios, pero tenemos hábitos de una persona que es pobre. Entonces, ¿cómo podemos ser millonarios? ¿Sí? Es como si quisieras atravesar el mar, no sé, cualquier mar y vas en carro. No se puede. ¿Sí? En carro no se puede. Es que subete un barco. ¿Qué más? Bueno, vamos terminando ya de hecho con las finanzas personales. Espero que te haya servido. Es bien simple. Ahorra dinero, aprende a vender e invierte. Tres secretos. Yo tengo detrás de mi celular cinco mantras que es ganar más dinero, conservar ese dinero, obtener excedentes, hacer inversiones y mejorar mi inteligencia financiera. Te los voy a repetir. Primero, y me los sé de memoria porque todos los días vivo bajo estos principios. Primero que nada, ganar más dinero. Aprende a vender para ganar más. Segundo, aprende a conservar el dinero. No lo pierdas, no lo regales, no dejes que se lo lleve toda la gente menos tú. Consérvalo, guárdalo, 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 guárdalo. Tercero, tienes que aprender a generar excedentes, es decir, guardar y acumular, acumular. Ay, no soy ambicioso, yo no quiero acumular. Entonces, vas a mantenerte siempre en la misma posición financiera y vas a disfrutar la vida, pero nada más con los cinco mil dólares o mil dólares que das al mes. Dices, no, es que yo estoy en un nivel alto porque gano cinco mil al mes. ¿Comparado con qué? Comparado con qué estás en un nivel alto. Y el siguiente punto, invertir ese dinero para que se multiplique. Por último, mejorar tu inteligencia financiera. ¿Qué quiere decir? Si antes obtenía un 10% de retorno, encontrar un negocio que me dé 20%, que me dé 30%. Y así, creo riqueza en la vida. Una frase final que me encantó. Todos los fracasos verdaderamente grandes que he tenido, de alguna manera involucraban abogados y un sentimiento de que iban a pelear hasta que todo hubiera desaparecido. Nadie más es responsable de tus finanzas personales, solo tú. No creas que tu gerente de finanzas lo va a hacer. No creas que tu abogado lo va a hacer. Tú lo tienes que hacer. A ellos no les interesa. Así que bueno, chicos, chicas, finanzas personales, cómo salir de la crisis financiera, aprende a vender, guarda tu dinero, invierte el dinero y desarrolla habilidades y negocios adicionales. Si quieres conocer más de esto, ve a gabrielblanco.net. Nosotros enseñamos cómo invertir tu dinero en internet, cómo generar ganancias a través de negocios digitales. Gabrielblanco.net. Te invito, como siempre, a que compartas la transmisión número uno. Número dos, a que dejes tus comentarios con tus dudas, preguntas, inconformidades, lo que quieras. Punto número tres, que le des a la campanita de notificaciones para que te avise cuando empecemos a transmitir en Facebook. Y punto número cuatro, que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más del Club de la Mente, mil libros en mil días. Nos vemos mañana.